Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Ya es 20 de octubre, a punto de finalizar el mes y ya saben como cada miércoles en punto de las 11 de la mañana arrancamos con nuestro programa Igualdad es la Señal, en donde transmitimos todo lo relacionado con los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes del Estado y del mundo. El día de hoy no te lo puedes perder porque tenemos una entrevista con la ex senadora, la maestra Marta Tagle, en donde nos hablará de los 68 años que se cumplen desde que las mexicanas fuimos reconocidas como ciudadanas. A propósito de esta conmemoración que fue el 17 de octubre, compartiremos una cápsula que nos habla del día en que las mujeres fuimos reconocidas como ciudadanas y sobre la primera vez que ejercimos nuestro derecho a votar y a ser electas. Además, la constante lucha de las mujeres para motivar a otras mujeres a participar en la vida pública de aquellos años. Las noticias con nuestra compañera Brisa Mejía, también la frase feminista en voz de nuestra compañera Isela Villalba y les tenemos una recomendación de la semana para que disfruten su fin de semana. Y para platicarnos sobre los 68 años que se cumplen del reconocimiento de las mujeres a la ciudadanía, su significado en la vida pública y en donde estamos paradas actualmente, la maestra, la ex senadora Marta Tagle nos hablará sobre este tema. Este 17 de octubre se cumplieron 68 años de que las mexicanas fuimos reconocidas como ciudadanas, porque en realidad lo que sucedió en 1953 fue una reforma constitucional al artículo 34 que nos reconocía como ciudadanas, con todos los derechos políticos que ellos implican. El más conocido, por el que más se ha luchado, sin duda, es el derecho a votar y ser electas. Y durante una parte muy importante de la lucha de las mujeres por sus derechos políticos está primero esta parte por la participación política y después por la representación. Desde 1953 hasta la fecha ha habido grandes esfuerzos de muchas mujeres, de alianzas estratégicas con hombres, para ir avanzando en el reconocimiento de estos derechos. ¿Pero qué significa tener el derecho a la ciudadanía? Pues significa formar parte de las decisiones públicas, porque en el feminismo decimos que lo personal es político y esto significa que todo lo que atraviesa nuestra vida personal o cotidiana, desde si tenemos agua o no tenemos agua, si falta incluso algún producto en la mesa o cuesta muy caro, pues tiene que ver justamente con ese tipo de decisiones que se toman en el espacio de lo público. Ahí donde está la ciudadanía y donde la ciudadanía tiene que ejercer sus derechos. Por eso es que las mujeres no nos podemos quedar escindidas, fuera de ese lugar donde se toman las decisiones públicas que afectan nuestra vida cotidiana y eso implica ser ciudadanas con el pleno reconocimiento de nuestros derechos y participar de esas decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Eso tiene que ver el 68 aniversario del voto de las mujeres. Por otra parte, pues ¿dónde estamos? Después de 68 años de trabajo, de esfuerzo, de lucha, finalmente alcanzamos una paridad numérica. ¿Qué significa esto? Que el Congreso de la Unión, hoy en día, la Cámara de Diputados tiene exactamente 250 mujeres de 500 curules, hay 63 senadoras, 7 gobernadoras, 25% de alcaldesas, donde todavía, por supuesto, tenemos un gran reto y nos faltan todavía muchos espacios por ocupar para estar en todos los espacios de decisiones públicas. Y desafortunadamente, lo que tenemos todavía ahora que conquistar es que esta paridad numérica se convierta en una igualdad sustantiva, que significa que se convierta en realidad los derechos de las mujeres para todas y todas. La idea de más mujeres en los espacios de toma de decisiones tiene que ver también con cambiar y mejorar la calidad de vida de todas las mujeres, atender las necesidades de las mujeres desde el espacio público, esta necesidad a ingresos, a trabajos remunerados, a seguridad social y, por supuesto, una vida libre de violencia que se tiene que lograr justamente a partir de las decisiones que se toman en los espacios públicos. Por eso es que necesitamos mujeres en el poder con poder. ¿Qué hace falta para que las mujeres tengamos el reconocimiento pleno del ejercicio político? Pues primero hacer que la paridad. La paridad esta que nos ha permitido llegar a tantos espacios de toma de decisiones públicas tiene que contar solo si vamos juntas, es decir, poniendo en la mesa una agenda común que nos permita trabajar sobre los temas comunes de las mujeres, que nos permita avanzar cada vez de manera más rápida para alcanzar la igualdad y eso requiere que vayamos las mujeres unidas de manera estratégica haciendo que la paridad cuente. La otra es también estar unidas para hacerle frente a las resistencias y la violencia con la que nos enfrentamos para el ejercicio pleno de nuestros derechos. Hoy todavía hay muchas resistencias para que las mujeres tomemos realmente las decisiones importantes de este país y por eso nos necesitamos hoy más que nunca unidas y trabajando en una agenda común. Como ciudadana política y feminista, ¿cuál creo que sea el futuro de las mujeres en la participación política? Pues yo de verdad sinceramente espero, creo, en el anhelo del feminismo, que construyamos una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, donde tengamos una vida realmente garantizada, libre de violencia, donde tengamos las mismas oportunidades, donde tengamos las mismas condiciones y todas como sociedad podamos gozar de los mismos derechos. Para eso estamos construyendo este enamiaje de derechos, de reconocimiento, de derechos políticos, de estar en los espacios de decisiones públicas para poder construir una mejor sociedad, una sociedad para todas y todos, donde además nos cruzan diferentes intersecciones, es decir, las mujeres no solamente somos un tipo de mujeres, sabemos mujeres de la ciudad, pero hay mujeres indígenas, mujeres del campo, mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores, mujeres con diferentes condiciones que nos atraviesan diariamente y que se necesitan atender todas estas condiciones. De eso se trata la llegada de mujeres a espacios públicos, de tomar decisiones para cambiar esta realidad de las mujeres, para hacer que todas podamos tener pleno acceso al reconocimiento de nuestros derechos y la utopía que está cada vez más cerca es alcanzar la igualdad, la igualdad sustantiva entre todas las personas, tener todos los derechos, ni uno más, ni uno menos. Gracias maestra Marta Tagle por compartir sus opiniones e información acerca de este tema tan importante para nosotras las mujeres y no se les olvide también visitar nuestra página www.imm.org.mx en donde encontrarán información importante sobre direcciones y teléfonos de los centros de atención externas que están en los municipios, en 12 municipios del estado. Nuestro teléfono en el instituto es el 777-173-0066. Recuerden también que tenemos la línea segura con cuatro números a su disposición y también la línea adolescente que esos números estarán apareciendo en pantalla. La atención es gratuita, tenemos atención de psicólogas especializadas y también asesoría legal. Si viven o están en contacto con alguien que está pasando alguna situación de violencia, por favor no duden en acercarse a este instituto que es un espacio seguro para todas ustedes. Les recordamos que también tenemos activas nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar también información interesante y teléfonos de contactos para las personas que lo necesiten. Nos vemos un corte pero no se vayan, volvemos a Igualdad es la Señal con nuestra cápsula sobre el día en que las mujeres votamos. A partir de ahora en esta página podrás encontrar información sobre los derechos sexuales y reproductivos, obtener tips para cuidarte, conocer tu cuerpo, disfrutar de tu sexualidad y prevenir un embarazo no deseado, así como información sobre servicios de atención psicológica y legal completamente gratuitos. Para nosotras, nosotros, nosotres, lo más importante es que las personas jóvenes podamos decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, para ser felices y progresivamente autónomas. Acércate a este espacio, puedes venir a nuestras instalaciones y seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube para topar todos nuestros contenidos y que podamos escucharte. El día que las mujeres votamos por primera vez Cada tres años, mujeres y hombres salimos de nuestras casas a votar por algún candidato o candidata, a buscar una o un representante social para cambiar lo que no nos gusta o nos parece injusto. A eso le llamamos votar. Pese a que ahora es muy común votar, hubo un tiempo que las mujeres lo teníamos prohibido. Ahora les contaré un poco de cómo obtuvimos ese derecho. Tiempo atrás, donde ya habíamos pasado revoluciones y demás levantamientos sociales, las mujeres no podíamos votar, solo era un derecho que podían ejercer los hombres. Ahora parece irreal, pero había quienes creían que las mujeres no lo necesitábamos y mucho menos entenderíamos qué significaba votar. Pero gracias a Olimpia de Gauss y Mary Goulstoncraft, en Francia e Inglaterra respectivamente, que escribieron sobre la necesidad de que mujeres y hombres fuéramos tratados por igual. Esta idea pronto recorrería el mundo y llegaría al oído de otras mujeres que se promulgarían por exigir su derecho a ser ciudadanas con libertad de elección. Durante la Revolución en México, Laureana Wright, escritora y precursora mexicana del feminismo, nacida en Taxco Guerrero, creó la revista Violetas de Anáhuac, para motivar a mujeres a participar en la vida pública de aquellos años. De aquí se desprendieron periódicos y publicaciones donde las mujeres expresaban sus voces y pensamientos, así como sus ideales acerca de la igualdad de género. Con la ausencia del voto femenino durante la primera mitad del siglo XX, el proceso de creación de políticas públicas estuvo claramente controlado por los hombres. Fue en 1923, el año en que las mujeres votaron por primera vez, aunque solo pudieron hacerlo quienes vivían en Yucatán. Fue un gran suceso para lo que vendría después. Beatriz Peniche Barrera, Elvia Carrillo Puerto y Raquel Cip Cicero se convirtieron en las primeras mujeres en la historia de México en ser elegidas por las personas para redactar leyes. Es hasta 1947, durante la administración del presidente Miguel Alemán Valdés, que las mujeres obtuvimos el derecho de voto y de presentarnos como candidatas en las elecciones municipales. Sin embargo, el primer paso hacia la igualdad política para las mujeres fue tomado en 1953. El 17 de octubre se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir. Sucedió en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines cuando ganamos el derecho de votar y de ser candidatas en las elecciones nacionales. Obtuvimos el sufragio universal y para 1955, mujeres de todo el país participaron por primera vez en unas elecciones. Por fin, el sueño se había hecho realidad. Nos vamos a un corte y regresamos con las noticias que acontecieron en el ámbito estatal, nacional e internacional con nuestra compañera Brisa Mejía. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volvemos a Igualdad es la Señal, este espacio digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Y también si quieren participar o mandarnos sus comentarios pueden escribirnos a comunicacionsocial.org.mx. Vámonos con las noticias con nuestra compañera Brisa Mejía. Buenos días a todas y a todos. Gracias por seguir en Igualdad es la Señal. Ahora en la noticia internacional España elige por convocatoria pública de méritos a la magistrada Lourdes Aristey Sahun como representante para la máxima corte europea. Sin contratiempos la magistrada española Lourdes Aristey Sahun se ha convertido en la primera integrante de la judicatura elegida para ser jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Ninguna jueza ni juez había ocupado hasta ahora este puesto en nombre de España en la cúspide de la justicia europea. Por primera vez el salto se produce en la pertigia de unos méritos evaluados y contratadas por un comité de selección que tras revisar todas las candidaturas optó por la jueza catalana. Esto con información de El País. Ahora en la noticia nacional avanza Álvaro Obregón en creación de refugio para mujeres violentadas. Con una visita a las instalaciones Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, anunció la creación de un nuevo refugio para mujeres y sus hijos e hijas que requieran de protección por ser víctimas de violencia. Agregó que este será además un espacio donde podrán recuperar la tranquilidad de sus vidas. De igual forma el también integrante de la UNAD CDMX Santiago Taboada adelantó durante la presentación su plan de trabajo para el periodo 2021-2024 la reconversión de la Universidad de la Mujer en el refugio de las mujeres y niñas violentadas en donde las mujeres víctimas de violencia no solo encontrarán un refugio seguro sino que además recibirán las condiciones para que tomen las decisiones que necesiten así como capacitación para el trabajo. Esto desde la fuente del debate. Y ahora en la noticia estatal. Reconoce la Secretaría de Turismo y Cultura a las cocineras tradicionales de Morelos. La gastronomía morelense es uno de los atractivos y detonantes turísticos de la entidad. Derivado de la importancia de su aportación a las tradiciones, a la riqueza inmaterial y preservación de la identidad cultural el gobierno de Morelos a través de la Secretaría de Turismo y Cultura entregó un reconocimiento a las cocineras tradicionales de todas las regiones de la entidad. El acto ocurrió durante la clausura del segundo festival de cocineras tradicionales de los pueblos de Morelos que se realizó en la fuente magna del Centro Cultural Jardín Borda. En su intervención, Julieta Godwin Cornejo, Secretaria de Turismo y Cultura aseguró que la gastronomía morelense es uno de los atractivos y detonantes turísticos de la entidad además de un pilar cultural que debe preservarse y promoverse en todo el mundo. Se reconoció y agradeció la importancia que las cocineras tradicionales hacen al mantener viva las técnicas y el uso de ingredientes que datan incluso desde la época prehispánica. y que dan ese toque especial a la gastronomía. Cocineras tradicionales de los municipios de Huitzilá, Yecapixtla, Tepoztlán, Coatetelco, Coatlán del Río, Sosocotla, Jonacatepec, Atlatlaucan, Zacualpan de Amilpas, Totolapan y Jojutla recibieron este reconocimiento. Con información de el Portal Ciudadano de Morelos. Eso es todo y les invito a seguir sintonizando Igualdad es la Señal. Gracias. Ella fue Brisa Mejía en nuestra sección de las noticias. Y en la recomendación de la semana, no se pierdan la vocera, que es un documental que está ahorita en la plataforma de Netflix, dirigido por la cineasta argentina Luciana Kaplan, sobre María de Jesús Patricio o mejor conocida como Marichuy, que es la primera mujer de origen indígena que aspiró a la presidencia de México en las pasadas elecciones del 2018. Fue elegida como vocera del Congreso Nacional Indígena para representar a diversos pueblos originarios del país y así oponerse al despoje impune de sus territorios. Ese documental explora la discriminación racial y de género que viven las mujeres indígenas en nuestro país. No se lo pierdan, que está súper bueno. Con esta recomendación y con nuestras letras feministas, con fragmentos del poema Somos Mujeres de Elvira Sastre, quien es poetisa, escritora, filóloga, feminista y traductora literaria española, nos despedimos. Pero nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en Igualdad es la Señal. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha. Fragmento del poema Somos Mujeres de Elvira Sastre Igualdad es la Señal es una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.